Tengo que es una vergüenza, muestra de demagogia y de visión manique, que el señor Javier Corral haya nombrado a Alejandra de la Vega e Ismael Rodríguez como secretarios en el Estado, ya que ambos empresarios le otorgaron vuelos, servicios costosos y favores personales, mostrando con esto un claro conflicto de intereses que constituye ya un acto de corrupción consumado, ya que no solo los empresarios actúan periféricamente en el gobierno, sino que hoy por hoy son funcionarios públicos.